Dímonos corillitos, saludos para todos, la verdad es que vamos a hablar sobre lo que sería el capítulo 109 del desafío, la verdad es que este desafío viene cargado de muchas emociones que por supuesto están a flor de piel, el desafío cabe mencionar que está a la recta final de todo, donde por supuesto la semana que viene llegaría la gran final, se dice en las redes sociales, la verdad mi gente es que muchos de los usuarios están super mega contentos con este gran reality show, que siempre está trayendo muy buenas cosas para los fanáticos, cabe mencionar mi gente de que se está hablando diferentes spoilers a través del mundo digital, pero por supuesto se los vamos a ir contando de poco a poco, si pueden notar Caracol no ha mostrado las imágenes actualizadas del desafío, de lo que sería el capítulo 109, pero acá te traemos un avance significativo que podría ser algo muy llamativo, hablando ya plenamente del capítulo con la derrota del equipo rojo, están ahora mismo en Playa Baja, donde como dijo la presentadora del desafío, solamente van a estar allí en Playa Baja, solamente van a tener una caja de fósforos, una caja de fósforos es lo único que le dio la presentadora del desafío al equipo rojo, al equipo pibe como penitencia, ya que ellos no quisieron aceptar un poco de devolver el dinero que el equipo azul pedía a gritos, ya que según ellos los perdieron de muy mala manera y en donde compitieron de buena forma, la verdad miente es que el equipo rojo se va para Playa Baja, van a aguantar muchísima hambre la verdad, y esto afectará lo que sería su participación al desafío, se está rumorando últimamente que Jerry y Carly serían los próximos eliminados, pero B y Natalia también están muy rumorados en las redes sociales, creo que en este vídeo les vamos a contar o les vamos a decir que los próximos eliminados serían B y Natalia para cambiar un poquito la monotonía y ponernos un poquito en la piel del equipo rojo, así que todos pendientes, todos activos, les vamos a contar spoiler que tengo por allí pendientes en otros vídeos, así que todos atentos a lo que puede pasar en este magnífico desafío, que por supuesto ya está en su recta final y la finalísima sería la próxima semana, así que pendientes, suscríbete, activa la campanita, deja tu comentario porque estaré interactuando con todos ustedes. ¡Gracias!